Hola mis queridos entusiastas de la electrónica, nuevamente por aquí y esta vez para mostrarles el circuito más utilizado y vendido en los últimos 50 años además de hacerles una breve descripción de su funcionamiento en los modos de operación, describirles también sus pines de conexión y características y si, estaré hablándoles del temporizador NE555, así que no se me vaya a mover que quiero mostrarles también el montaje muy sencillo de unos circuitos utilizando este integrado y los podrás usar en varios proyectos de tu taller electrónico según estime conveniente Bienvenidos una vez más a Cubatool Electronics Era el verano de 1971 cuando el diseñador de chip Hans Kamesin trabajaba como consultor para Cignetic En medio de un proyecto se le ocurre la idea de un circuito que realizándole algunas modificaciones podía funcionar como temporizador Como ocurre con los buenos proyectos, el departamento de ingeniería de Cignetic rechazó la idea y Hans estuvo mejorando el prototipo durante un año más En 1972 logra que aprueben el circuito y su diseño final tenía 23 transitores, 16 resistencia y 2 diodos Cuando salió al mercado, el 555 fue una real sensación con tal avance para aquella época Por lo que su facilidad de montaje, bajo precio y estabilidad generalizaron su uso desde los inicios de los años 70 hasta la fecha Los pines de conexión de este circuito son 8 en total El pin 1 pertenece a GND y es el polo negativo de alimentación El pin 2 es conocido como disparo y es donde podemos establecer el tiempo de retardo Si el 555 es configurado como monoestable en su operación El pin 3 es la salida y aquí veremos el resultado de la operación del temporizador según su configuración Ya que en el pin 4 tenemos el reinicio y si esta se coloca debajo del 0.7 volt En el pin de salida habrá un nivel bajo En el pin 5 ya tenemos el control de voltaje El mismo se puede usar para generar pulsos de rampa y modificar los tiempos en el modo de operación controlador de voltaje Pasamos entonces al pin número 6 con el nombre de umbral Y es una entrada con un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo Pin 7, más conocido como pin de descarga Ya que se utiliza con el mismo pin para descargar con efectividad el condensador externo Utilizado por el temporizador para su funcionamiento Y nos queda el pin 8 que es el pin de alimentación OSC Soportando entre 4.5 a 16 volt Existen una variedad de modos de operación para el 555 Pero les quiero mencionar los dos principales y que con más frecuencia se usan Porque si no el video este se haría demasiado extenso El primer modo es el modo estable o lo que es igual modo inestable En electrónica el modo estable se utiliza para denominar los circuitos multiduradores que no tienen un estado estable Lo que significa que tiene dos estados Entre los cuales conmute y va permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado Y varía por tanto una y otra vez entre dos estados inestables Y el segundo caso es el modo mono estable Donde el circuito entrega un solo pulso de un ancho establecido por el diseñador Ahora quiero mostrarles unos circuitos que podrán ser de ayuda si los ponen en funcionamiento en su taller ¡Gracias! 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 Y este sería el diagrama Está el 555 Aquí tenemos los pulsadores Uno de ON Otro de OFF Tenemos el diodo LED alimentado con una resistencia de un K Al pin 3 o salida Pines 5, 6 y 7 No se utilizan Y por el pin 1 Va directamente al negativo Y el pin 8 Va a VCC positivo de 9V Y ahora les voy a mostrar otro que podemos usar Pero esta vez con un solo interruptor ¡Gracias! 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 Y este es el diagrama del circuito que les acabo de mostrar Como ven aquí está el 555 El pin 1 negativo Pin 2 va directamente con el pin 6 Y el pin 4 directamente con el pin 8 Que es VCC con voltaje positivo Y le conecte una batería de nuevo El pin 7 no va conectado Del pin 5 va un capacitor de 3.3nano a negativo Del pin 3 que salida va una resistencia de 1K Con la alimentación del LED De ahí sale una resistencia de 100K En serie con un capacitor electrolítico a negativo de 1uF Y desde ahí hasta el pin 2 sale el interruptor ON-OFF Aquí en el pin 3 también le podemos colocar un relé Para manejar cargas que requieran más potencia Como ven este temporizador tiene múltiples usos En nuestro día a día dentro de tu taller electrónico En los videos siguientes estaré presentando más aplicaciones de este integrado Y dejándoles el diagrama eléctrico por si lo necesitan Espero como siempre que este video les sirva de ayuda con el tema tratado Y nos estaremos encontrando en un próximo video Mis queridos entusiastas de la electrónica